¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? En nuestra plataforma alerta de planes de gobierno, en esta oportunidad vamos a analizar los aspectos económicos del plan de gobierno presentado por el Partido Político, Juntos por el Perú, cuya candidata presidencial es la señora Verónica Mendoza. Para poder desarrollar este análisis, voy a presentar la sistematización que he realizado en un PowerPoint. Como en los anteriores casos, se trata de responder a la pregunta, ¿cómo se plantea reactivar la inversión, el crecimiento, el empleo? ¿Qué se dice con respecto a la estabilidad macroeconómica necesaria? ¿Y qué se menciona como fuentes de ingreso para financiar los gastos que se plantean en el documento? Me he basado en el plan de gobierno que está colgado en la página web del Jurado Nacional de Elecciones, es decir, el documento que Juntos por el Perú entregó al jurado oficialmente, que están viendo en una de sus páginas en la lista. Dice Juntos por el Perú, cito, somos peruanas y peruanos que luchamos por un Perú libre, justo y solidario. Teremos un país democrático, soberano e integrado, donde se respete y confluyan las identidades históricas de los pueblos que nos dieron origen. Entre los objetivos que plantea Juntos por el Perú, cito, el subrayado es mío, apostamos por una verdadera democracia, que sea participativa, radical, ejemplar y sin exclusiones. En ella no reconoceremos enemigos sino adversarios, somos pues los que nos identificamos con la necesidad de un nuevo territorio hacia el desarrollo integral y un progreso original de tradición e identidad ciudadana, patriótica, socialista, humanista y solidaria. Es decir, el partido Juntos por el Perú, que lidera la señora Verónica Mendoza, se declara abiertamente una propuesta social. Y en cuanto a la visión de país que plantean, cito, la propuesta de Juntos por el Perú unifica un conjunto de principios e ideales de organizaciones políticas, sociales, indígenas, ciudadanas, culturales, entre otras, que confluyen para participar en el proceso de las elecciones generales del 2021 e implementar un programa de cambio que supere el régimen y el modelo neoliberal. En concordancia con lo que se ha hablado anteriormente, se está planteando en esta visión un cambio en el modelo económico, que ahora veremos de qué se trata, y que plantea superar el llamado modelo económico neoliberal. Siguiendo con la visión de país, cito, nuestra visión es concretar un nuevo pacto social a partir de una profunda reforma política, económica y del sistema de justicia, para construir un Estado que garantice salud, educación, trabajo decente y el ejercicio efectivo de los derechos políticos, económicos, sociales, culturales, planificando y regulando las diversas actividades en función del bien común, sobre todo de aquellos sectores que sólo han visto más pobreza como resultado de las políticas neoliberales implementadas en los últimos 30 años. Nos proponemos gobernar y legislar a favor del país y el ejercicio de la soberanía nacional, promoviendo la participación popular y ciudadana, profundizando la democracia. En este párrafo, lo que queda claro, en concordancia con los anteriores, es que se plantea una política en la que el Estado planificará y, entre otras cosas, planificará la economía. Esta es la lectura que se hace. Por supuesto, el subrayado es mío. Y cuando se habla de un nuevo pacto social, está claro que, Juntos por el Perú, está postulando una nueva constitución política. ¿Qué se piensa respecto a la economía? Comillas, sí. Por eso, alentamos la inversión privada y pública, nacional y extranjera, en función de los intereses nacionales. El desarrollo equilibrado de los mercados, el respeto de los derechos laborales y sociales de los trabajadores, políticas dirigidas al sector informal urbano y a incrementar la mayor capacidad adquisitiva de la gente de menores ingresos, sobre todo en el medio periurbano, rural, andino y apasónico. Pugnamos, en consecuencia, por una mayor igualdad en la economía. La economía se ayuda con una reforma tributaria redistributiva basada en los principios de igualdad y equidad. Hay dos conceptos. El primero, no entiendo bien qué significa desarrollo equilibrado de los mercados desde una perspectiva socialista, donde obviamente los mercados no funcionan, o en todo caso se subordinan a la acción del Estado. Y en cuanto al concepto de reforma tributaria redistributiva, trataremos de analizarlo más adelante. ¿Cuál es el modelo económico que se propone? 5. Promoveremos una reactivación de la economía, propiciando un modelo económico que priorice la promoción de actividades intensivas en empleo que tengan encadenamientos productivos, impulsando la economía nacional. Apostaremos por una nueva matriz productiva diversificada, planificada ecológicamente, afirmando un sector basado en la solidaridad económica, la asociatividad, la cooperación y el respeto de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población. Pondremos énfasis en la pequeña y mediana empresa, en las empresas sociales, en la promoción de los productores y productoras del campo y la ciudad. Combatiremos los monopolios, los oligopolios, como en el sector bancario, farmacia, nutrición. Nuevamente, el subrayado es mío, en resumen de lo que entendemos de este párrafo, que plantea un modelo económico donde va a haber planificación económica por parte del Estado y cuando se dice qué cosa se va a priorizar en ese modelo, son las actividades intensivas en empleo. No dicen cuáles son, pero vamos a tratar de deducir estas actividades en las vistas que vienen a continuación. El hecho de apostar por una nueva matriz productiva diversificada es un concepto, creo que, de consenso. Hay que diversificar la producción. El tema es quién lo hace. ¿Lo hace el Estado o lo hace la empresa privada? Claramente, en la propuesta de puntos por el Perú, la empresa privada no tiene un papel grande. Es más, como pueden ustedes apreciar, se habla de empresas sociales. Entonces, yo ese concepto lo recuerdo de los años 70, cuando el gobierno militar hablaba de conceptos similares. Pero, en fin, el desarrollo de la campaña, seguramente los ciudadanos, los periodistas preguntarán. Y aquí están ya los temas, creo, sobre los cuales hay que preguntar. ¿Cómo reactivar la economía? El plan económico de Juntos por el Perú se sustenta en una reactivación económica de corto plazo y cuatro procesos centrales de cambio estructural. En el corto plazo, propicia la prioridad absoluta, dicen, es la recuperación del empleo y la economía popular. Y, a mediano plazo, se busca mejorar sustancialmente la infraestructura y la provisión de bienes públicos, reducir el poder monopólico, lograr niveles de redistribución y diversificar la economía, estableciendo una dinámica de avance tecnológico productivo. Nuevamente, en este plan parecería ser que el Estado es el que está en la esencia de la propuesta. Obviamente, un Estado que tendría que participar, supongo yo, no solo con las políticas fiscal, monetaria y sectorial, sino además participando activamente en la economía e incluso en empresas. Vamos a ver. ¿Qué se dice con respecto a la política monetaria, crediticia y fiscal? Todas son citas del plan de Juntos por el Perú. En cuanto a la política monetaria, comillas, aplicación de la política monetaria, entre paréntesis, tasa de interés de referencia cero y mayores dosis del programa reactivo a Perú, con un giro expansivo a la política fiscal, otorgando bonos universales mensuales adicionales a los que se han distribuido. Bueno, una tasa de interés de referencia cero, me imagino que se refieren al Banco Central de Reserva, es la tasa que le cobraría el Banco Central a los bancos que a su vez prestarían a las empresas, a las personas, si hablamos del crédito de consumo, pero fundamentalmente a las empresas. Entonces, se puede entender en una emergencia que la tasa de interés sea muy baja, y el Banco Central ha hecho eso con el programa reactivo, efectivamente, pero eso se puede manejar como excepción, no como regla. Y además, una tasa de interés de referencia cero, planteada en una propuesta de gobierno, significa, en la práctica, entrar a decidir por el Banco Central, quien tiene autonomía constitucional, como ustedes ya lo saben. En cuanto al giro expansivo de la política fiscal, claramente se va a gastar más, según esta propuesta de Juntos por el Perú, y se plantean bonos universales mensuales, adicionales a los que se han distribuido en la pandemia, bonos adicionales universales mensuales, se han dado algunos bonos, efectivamente, en el año 2020, creo que han sido tres o cuatro, pero mensuales, se tendrían que hacer doce bonos, y si son universales, de acuerdo a las estadísticas que han sido planteadas, cada bono universal cuesta más de cinco mil millones de soles, ¿de dónde va a salir el recurso para dar bonos universales mensuales? ¿Durante qué tiempo? ¿Con qué financiamiento? Cito otro párrafo. Facilitar un monto de crédito a las micro y pequeñas empresas y a los agricultores con garantía parcial del Estado y bajas tasas de interés, similar al programa reactivo de Perú, reduciendo la tasa de interés activa promedio. Nuevamente aquí, hay una intervención clara en la autonomía del Banco Central. Obviamente, ¿quién va a dar esa garantía parcial del Estado? ¿Quién va a poner esas bajas tasas de interés? Tendría que ser, nuevamente, el Banco Central. ¿No? Para poder apalancar con esas tasas bajas a los bancos para que puedan, a su vez, estos hacer los créditos a las micro y pequeñas empresas. Además, se olvida un asunto fundamental, que las micro y pequeñas empresas no toman créditos bancarios, sino fundamentalmente de entidades especializadas, como son las cajas municipales, las cajas rurales, las espines. En lugar de generar estos temas tan direccionados y claramente orientados a controlar tasas de interés, quizás lo que habría que pensar es fortalecer patrimonialmente a las cajas municipales, rurales, a las espines, a dotarlas de mayores capacidades para que puedan crecer adecuadamente y hacer la tarea que saben hacer de una manera mucho más eficiente. En cuanto al crédito, el plan de Juntos por el Perú señala, cito, ampliar el crédito a pequeñas y medianas empresas urbanas y rurales, utilizando diversas instituciones, incluyendo cooperativas de ahorro y crédito, con una gestión y solidez y una ampliación del rol de las instituciones financieras estatales, como Agrobanco, COFID y Banco de la Nación, hacia la conformación de una banca de fomento para el desarrollo. La banca de fomento para el desarrollo estatal existe en otros países, pero cada vez más existe en una coexistencia con la banca privada y cada vez más pareciéndose, en términos de eficiencia y de institucionalidad, a lo que se pide a las instituciones privadas para poder realizar su tarea de intermediación adecuadamente. Nuevamente, aquí en estas propuestas, hay un claro sesgo hacia una mayor intervención del Estado, también en el sector financiero, y en cuanto a la política monetaria y fiscal, una intervención en la autonomía del Banco Central. Sería interesante que los voceros de Juntos por el Perú y la propia candidata presidencial nos expliquen a lo largo de la campaña cómo pueden hacer esto sin violar la autonomía del Banco Central de Reserva, fundamental para la estabilidad económica de nuestro país. En cuanto a cambios tributarios, se plantea, cito, impulsaremos una reforma tributaria que con criterios equitativos y progresivos combate la ilusión y evasión, aplique un impuesto a las grandes fortunas, de modo que se garantice el equilibrio de las finanzas públicas y el sostenimiento de las inversiones en educación, salud y garantice los derechos fundamentales. Se dice también, reducción del fraude fiscal y lucha contra los paraísos fiscales, ahí estamos de acuerdo, revisión integral y racionalización de los sistemas de beneficios tributarios, está en todos los planes, como lo estamos viendo, impuesto a las grandes fortunas por encima de los 100 millones de dólares, fortalecimiento de la recaudación del impuesto predial sobre las grandes propiedades y zanjar el problema de las deudas frutales. Aquí está explícito, no implícito, explícito, que el financiamiento de todos estos gastos que se nos está diciendo, se pretende hacer, va a fundamentarse en un impuesto a las grandes fortunas, se dice arriba de 100 millones de dólares, ¿no? Y además, a un mayor impuesto predial sobre las grandes propiedades, no se dice que es gran propiedad. Muy bien, la pregunta es, ¿cuánto da este impuesto a las grandes fortunas? ¿Cuánto es lo que va a generar? O sea, para poder financiar los gastos mayores, indudablemente, que el Estado haría en esta propuesta de Punto por el Perú, la financiación es a través de un impuesto a las grandes fortunas e impuesto predial mayor a las grandes propiedades. ¿Cuánto va a dar eso? ¿Va a ser tan importante como el IGB que no estamos recaudando porque no estamos creciendo? ¿Va a ser más o menos que el impuesto a la renta que ya estamos pagando y que además está muy disminuido porque estamos en recesión por la pandemia? Los números tendrían que hablar aquí para ver si esto es factible. Pero yo lo presento y dejo el tema para el debate en el transcurso de la campaña. Generación de empleos y desarrollo rural. Señala, juntos por el Perú, comillas, masificaremos la generación de empleos dignos y garantizando los derechos laborales, la estabilidad laboral, el subrayado es mío, derecho a la sindicalización, la seguridad social, la seguridad ocupacional, entre otros, socavados por las políticas neoliberales con especial atención a la generación de capacidades de las mujeres y de los jóvenes. estabilidad laboral. En un país que tiene 75% de informalidad y que con estabilidad laboral probablemente el poco espacio formal va a tender a informalizarse. estamos hablando, por supuesto, entiendo de la estabilidad laboral absoluta que se ha discutido mucho y que ya se ha demostrado, no genera empleo ni beneficia al grueso de la población trabajadora. Cito, priorizaremos el desarrollo agrario y rural orientado a promover la agricultura familiar, la seguridad alimentaria y la agroecología. Lo haremos otorgando crédito masivo, brindando asistencia técnica, apoyando con activos para el cambio técnico y apoyo a la certificación de productos y procesos, potenciando las cooperativas a las comunidades campesinas y nativas, logrando el mejoramiento de toda la red de caminos, el desarrollo de la infraestructura de riego y la electrificación rural. Es decir, lo que aquí se está diciendo es que temas de caminos rurales, electrificación rural, todo lo que significa el apoyo para que haya, digamos, canales de regadío, todo lo que significa la infraestructura para el agro, se va a hacer con crédito masivo. ¿Quién lo va a otorgar? ¿También se van a determinar las tasas de interés de esos créditos? ¿Con qué garantía? ¿Y cómo se piensa recuperar esos créditos? ¿O van a ir a fondo perdido? ¿También cómo se va a financiar? Preguntas que requieren respuestas de los voceros de puntos. ¿Cuál es el papel del Estado? Cito, impulsaremos la transformación del Estado promoviendo su democratización. Gobierno abierto un servicio público con participación ciudadana, profundizaremos la descentralización con ordenamiento territorial, mejorando la articulación entre los distintos niveles de gobierno, así como la capacidad de gestión transparente y la participativa de los gobiernos regionales y locales. Con buena parte del párrafo estaríamos de acuerdo con lo que todos, pero ¿qué significa la democratización del Estado en una propuesta que se declara socialista? Cito, impulsaremos la reforma para democratizar el sistema político y electoral y la conformación de partidos políticos sólidos, democráticos y cercanos a la ciudadanía. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero aquí viene, ya sin ningún retoque, sino de manera totalmente abierta, el planteamiento con respecto al rol del Estado. Cito, el Estado dejará su rol subsidiario convirtiéndose en un ente promotor de la economía y de sectores estratégicos. Es decir, esto significa que volvemos a las empresas públicas, volvemos a una situación que en la década del 70 ya lo experimentamos y de la cual salimos con mucho sacrificio luego de la actuación absolutamente ineficiente de la mayoría de las empresas públicas que estaban sobre todo en los sectores entre comillas estratégicos vinculados a los recursos naturales. Manejo de recursos naturales y comercio exterior, cito, impulsar medidas y legislación específica para que los proyectos extractivos, hidrocarburos, minería, pesca forestal, etcétera, generen beneficios económicos para el país y los entornos poblacionales, respetando estrictamente sus derechos y el ambiente. Fin de la cita. Debo recordar que en otro video de este canal YouTube ya presenté la parte sustantiva de lo que Juntos por el Perú y la candidata de Rolico Mendoza consideran como la nueva minería donde evidentemente se discuten las concesiones, se establece que hay que pagar las regalías en función de las ventas y no de las utilidades y otros temas más que evidentemente como decía yo en ese video generarían inmediatamente que las inversiones ya no vayan ni nacionales ni extranjeras, las privadas, por supuesto me refiero a estos proyectos y generando un problema serio para la economía peruana. Pero bueno, hay que debatirlo, ahí está, para eso es una campaña electoral, no solamente para escuchar discursos generales, sino para analizar los planes de gobierno y eso es lo que estamos haciendo. Cito, hacer uso de salvaguardas y otras medidas anti-dumping, se refiere al comercio exterior, permitidas en el marco de la OMC contra la importación de productos provenientes de países que desarrollan prácticas de competencia desde real, especialmente, o particularmente productos agrarios, textiles y calzados. Miren ustedes, las cláusulas de salvaguardas existen, por supuesto, en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio, pero una salvaguarda no se pone contra competencia ideal, una salvaguarda se pone y temporalmente cuando hay una situación inusitada de un incremento no planificado de importaciones que compiten con productos locales y se hace por un tiempo hasta que los productores locales puedan resolver el impacto y salir adelante luego de lo cual se deja la salvaguarda sin efecto. No es una medida entonces para generar mayor competencia leal y además si uno aplica una salvaguarda que repito es difícil que te la den porque hay que demostrar el daño pero además hay que darle la misma medida a todos los países involucrados y no solamente al país de donde supuestamente viene la importación en este caso en una cantidad de un valor inusitadamente mayor. Ahora las medidas anti-dumping por supuesto que hay que desarrollarlas y el problema de las medidas anti-dumping es que hay que demostrar el dumping pero quizás este énfasis en cuanto a proteger a nuestros productos agrarios, textiles y calzados de la mala competencia internacional que es un tema con el que estamos de acuerdo se está enfocando mal. Quizás lo que hay que hacer más bien es que nuestros productores agrarios, textiles y calzados sean más eficientes se asocien para lograr esa mayor eficiencia y que asociados puedan tener del Estado justamente lo que les falta capacitación asistencia técnica para poder lograr niveles de eficiencia productividad y competitividad mayor en ese mayor tamaño y esa capacitación y en cuanto al tipo de producción pues lo que necesitamos es una producción agraria, textil y calzado con mayor valor agregado lo que hay que dejar es de producir bienes baratos y hay que producir bienes me refiero a los de exportación con mucho mayor valor agregado de manera tal que el precio no esté solamente supeditado a un margen muy pequeño sino que haya otros componentes marca diseño catálogo venta de contestación entre otros temas que permitan generar un mayor ingreso para el Perú y para los exportadores y para las empresas y los trabajadores que están vinculados a estas exportaciones ese es mi comentario sobre estos temas que son muy técnicos metas al 2026 de Juntos por el Perú se plantean programas de empleo temporal masivo hasta por un millón de empleos al 2022 en pequeños proyectos claramente es empleo temporal se plantean tres millones de empleos perdidos por la pandemia recuperados hasta el 2022 mi pregunta es ¿cómo se va a recuperar tres millones de empleos perdidos si el 90% o 95% de sus empleos son empleos vinculados a la actividad privada que no se está recuperando y que en este plan claramente no están no solamente priorizados sino que incluso se está postulando que el Estado reemplace a la actividad privada de muchas actividades consideradas entre comillas estrategias elevar la recaudación al 18% del PBI es una meta que se ha puesto en 2026 la pregunta es ¿cómo? ¿cómo llegar al 18% del PBI con el impuesto a las grandes fortunas y a las propiedades de mayor valor? eso no va a ser por eso mi sugerencia inmediata es ponerle números a esta propuesta y ver cuánto realmente pueden recaudar por ese impuesto o esos impuestos mayores a las grandes fortunas a las grandes propiedades para poder llegar al 18% del PBI el grueso de la tributación tiene que ver con el IGB el impuesto a la renta pero justamente las empresas privadas que son el 80% de la inversión total pues no van a estar muy animados a reactivar o a invertir nuevamente con estas políticas universalizar pensión 65 en el área rural y duplicar el monto entregado de 250 a 500 soles divestrales 200.000 viviendas nuevas y mejoradas 400 comunidades certificadas de sus capacidades tasa de informalidad laboral reducida en 20 puntos reducción de la pobreza agraria y rural en más de 10% incremento de la alimentación de origen nacional hasta el 80% y una ley que permita a las empresas deducir hasta 175% de sus gastos en innovación investigación científica y desarrollo tecnológico a cuenta del impuesto a la renta y publicar con algunos de estos temas podemos estar recuerdos pero el problema es cómo se van a financiar quién va a soportar esto y esto es actible dado lo que estoy comentando algunos aspectos particulares del plan de puntos por el Perú a diferencia de los otros partidos políticos como estamos viendo el plan de gobierno presentado jurado no es un documento articulado no tiene una redacción no es un texto fluido consta más bien de cuadros resumen a manera de anexos que tienen los diferentes temas planteados nosotros hemos enfatizado solamente en los económicos una curiosidad en una parte del plan en la parte de microempresas y de asociatividad se dice comillas incremento el xx% de financiamiento de empresas asociadas y capitalizadas para cadenas de valor innovaciones eficiencia escala de producción y su capacidad asociativa bueno no sé cuánto será xx% esto quiere decir que una de dos o realmente no tienen claro qué cosa es lo que quieren incrementar o el plan ha sido elaborado a última hora y la velocidad de presentación para cumplir con el requisito pues no se fijaron en este pequeño detalle por eso lo pongo como curiosidad claramente hay un planteamiento económico con el estado manejando la economía creo que ustedes también ya se deben haber dado cuenta y les pido que lo lea el plan que está a disposición en la página web del jurado nacional de elecciones la gran pregunta entonces es cómo piensan financiar todo lo que señalan se debe hacer sin una participación activa en la inversión privada que repito es el 80% de inversión si creen que lo van a hacer con la inversión pública como van a financiar esa inversión pública en tributos a las grandes fortunas cuánto va a dar eso si es que se implementara parecen preguntas claves que Juntos por el Perú tiene que responder muchas gracias 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 por ver el video.